Solo un poco Tú eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero mentías No, no mi amor, quiero de ti Hoy márchate, aléjate Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y déjame la herida Que pronto saldrá Porque tú te vas Márchate de aquí y ya Y déjame esta soledad Déjame vivir en paz Márchate de aquí y ya 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 Solo un poco No, no mi amor, quiero de ti Márchate, aléjate Márchate de aquí y ya 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 Y déjame estar soledad Déjame vivir en paz ¡Saya! ¡Saya! ¡Saya!